Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, por acá tenemos mensajes de nuestros desvelados, vamos a saludarles, precisamente por acá Alex Sánchez, un saludote, dice cuando caiga el gran asteroide, va a caer sin previo aviso, el asteroide dos mil veintitrés CL tres, lo estás notificando tarde Víctor, ya que estamos en junio, o sea que si hubiese caído, ya habría pasado, en tu video, me te enteras doce días antes, pero apenas en junio estamos viendo tu video, ya estaríamos hechos papilla. Bueno, me imagino que esta es una nota que subimos de asteroides. Recuerden desvelados que las notas que subimos, pues son las notas que damos en los en vivos, y regularmente vamos dos semanas atrasados de de las notas, ¿no? O sea, que las notas que salieron ahorita, pues son de hace dos semanas atrás, que ya platicamos con ustedes en la transmisión en vivo. Entonces, no es que lo hayamos dicho tarde, simplemente lo viste tarde, ¿no? Si hubieras conectado en los en vivos, te hubieras enterado cuando esto sucedió. Entonces, lo único que hacemos es cuando a veces no tienen la oportunidad de ver, no ver los en vivos, pues subimos las notas que platicamos aquí en estas transmisiones para que, pues, no se pierdan la información. Entonces, pero pues las notas salen dos semanas después. Si por mí fuera, pues saldría luego, luego terminando la, el programa, pero pues no tengo tiempo de subir las notas cada una de ellas para que, pues, esté a tiempo, por decirlo así, ¿no? Pero, en fin, subimos las desvelado notas. Si la información pues ya pasó es porque ya la mencionamos en un en vivo anteriormente. María, Mario Reyes dice, saludos, Gladys, desde North Carolina. ¿Qué temas tan interesantes se expone? Pues muchas gracias, este, Mario, te agradecemos mucho, qué bueno que nos miras y qué bueno que estás enterado, pues, de lo que está sucediendo recientemente, ¿no? Barón Rojo dice, interesante los programas, el programa de Estados Unidos recupera OVNIs, dice, van soltando de a poco la información oficial de OVNIs, y pues yo creo que, yo creo que algo está pasando, que en las próximas semanas van a tener que hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que algo está sucediendo que ya no pueden retener la información, pienso yo, no sé, Gladys. Sí, yo creo que con los, ahora sí que celulares, la información, un video que se graba, o lo empiezan a pasar inmediatamente, y era lo que mencionábamos, ¿no? De que las redes sociales, ahora sí, o más bien los celulares, tienen esa doble filo, ¿no? Para mucho la tecnología avanzada, porque a veces no la pueden ni ellos mismos controlar, o sea, por más que quieran controlar los videos, pues ya es imposible, y sobre todo del fenómeno OVNI, pues, muchas veces, este, en vivo se hacen los, las tomas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahorita, lo que digo, muy interesante, lo que esta semana sucedió, el martes comentamos de que este persona que decidió dar a conocer la información de que los Estados Unidos tiene un programa de recuperación de OVNIs desde hace décadas, y que aparte han recuperado cuerpos de estos, de los pilotos de estos objetos, y luego ayer, creo, nombramos, hablamos del caso de que policías grabaron un OVNI y esta familia reportó un par de extraterrestres detrás de su, en su patio, ¿no? Entonces, les digo, es algo interesante todo lo que está pasando, yo creo que hay algo que no pueden detener, y que de alguna forma, pues, están dando esta información, o dejan que esta información ya salga, pues, para ir preparando a la gente para el trancazo que va a venir más adelante, ¿no? Entonces, este, pues, no sé, yo creo que hay que seguir atentos a toda la información que va saliendo, y vamos a ver cómo corre el agua. Pues, muchas gracias, ahí, Alvaro Rojo, desde España, que nos manda su mensaje. ¿Qué pasó? Ahí se me adelantó esta. No, todavía no hablamos de esa. Y por acá nos llega otro mensaje, César Vargas, Dice, saludos, velados mayores, ya, ya de vuelta, a ver, saludos, velados mayores, ya de vuelta, luego de una doble cirugía, en 48 horas, que por poco y no la cuento. Abrazo, César Vargas. Mira, es que, digo, qué padre que ya saliste de esta, qué malo que, pues, tuvieron que operarte, ¿no? Este, pero sí, a veces uno está tranquilo y te da el trancazo, ¿no? Y al hospital, luego, luego. Recuerdo que uno de tus compañeros de, creo, la 830, ¿no? Que, este, que se sentía mal por el hospital y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Este, pues, creo que tiene que dejar todo en regla, este, haga lo que tenga que hacer, porque, así, que ya ves que se murió de cáncer pulminante, creo duró 15 días. Sí, fue, este, cuando no te alimentas bien, ¿cómo se llama? Este, que es de la sangre. ¿Anemia? ¿Perdón? ¿Anemia? Anemia, ¿no? Que fue un tipo de anemia muy fuerte y, este, y te da leucemia, ¿no? Algo así. Entonces, este, sí, duró 15 días nada más en el hospital y, y supuestamente es uno de los que más se cuidaba y sus vitaminas y todo el rollo y. Anunciaba vitaminas, sí, anunciaba que el, este, ¿cómo se llama lo que le dan a los bebés? El calostro y quién sabe qué tantas vitaminas y sí, se veía que era muy vanidoso y se hizo en 15 días, se hizo bien chiquito y. Sí, es impresionante. Como el cuerpo se, se chupa, ¿no? Y bueno, pues sí, lo vamos a visitar y bueno, se echarle ánimos, pero pues sí, desafortunadamente no, no duró más que dos semanas después de que le dijeron eso, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, de veras hay que cuidarnos y a veces aunque uno más, por más que se cuide, pues cuando tiene que pasar, pues tiene que pasar, ¿no? No podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Pero qué bueno, César, que, que estás ya mejor, ahora a aliviarte, curarte y a reponerte. Candelaria Landeros, un saludote, dice muy buen tema de los merodeadores nocturnos, lástima que fue tan cortito, cortito, pues duró como 25 minutos, Candelaria, son dos videos. Gracias por sus programas tan buenos. Ahí está Glais, no hay manera de cerrar la puerta o nos vamos a aventar todos los acelerones de ahí. Dice Glais, a mí no me gustan los chanclazos Candelaria Landeros. Ah, pues entonces si no le gustan los chanclazos, ponle, ponle like. Sí, sin darle like y ya te estoy enviando corazón. Ok, María por acá dice, hola desvelados, buenas noches, les comparto este video, solo estaba escuchando el audio y hace mucho aire, pero en el minuto 924 se escucha algo re feo, dice el tema, no es de sobrenatural, que estén bien, María, y nos manda un video, minuto 924. Vamos a ver el pedacito del video donde dice María, que es para ver qué es lo que se escucha, este, feo, ¿no? Según lo que lo que dice María, vamos a ver qué es, qué se escucha. También tú me dijiste algo muy interesante, Veter, me dijiste, seguramente a mi hermano le daban instrucciones que los jefes sabían a dónde... Yo te hice una entrevista previo a este Facebook Live que estamos haciendo y tú me dijiste algo muy interesante, Veter, me dijiste, seguramente a mi hermano le daban instrucciones que los jefes sabían a dónde entrevista previo a este Facebook Live que estamos haciendo, y tú me dijiste algo muy interesante me dijiste seguramente, ahí va el sonido feo instrucciones que los jefes sabían a dónde iba a dirigir sí, se escucha extraño, pero yo creo que fue por el viento, ¿no? porque si se dan cuenta cuando se escucha la voz que le cambia pues es precisamente cuando se le mueve el pelo y el viento está pegando en el micrófono de, me imagino que el teléfono donde están grabando entonces, este yo le achacaría más a cuestiones del viento que algo sobrenatural de repente, ¿no? o paranormal pero sí, a veces es raro, ¿no? que uno habla y le cambia la voz, o se le distorsiona la voz como es el caso de esta señora que habla y este pero si yo le achaco ahí al fenómeno, pues al viento básicamente que es lo que lo que podría haber distorsionado la voz de esta de esta mujer pero muchas gracias a nuestra desvelada María y qué bueno que pues pone atención a los a los audios, ¿no? de repente de que o a los videos básicamente para ver si sale algo extraño o raro muchas gracias ahí a Mari por este mandarnos este video interesante bueno pues hay muchas cosas interesantes que han estado sucediendo así que vamos a platicar algunas de ellas desveladas ahora sí que va a ser de tutti frutti esta noche porque pues son cositas que vale la pena mencionar de repente porque no las vemos a veces en primeras planas y la primera de estas notas viene precisamente un lugar pues muy conocido por Gladys ya que mencionan que reportan aves marinas muertas en Aquila y en Coguayana ah sí si te suena te suena ese lugar Coguayana y sí 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 Aquila también conozco pero más Coguayana ahí viví pues por algo te va a estar sonando ¿no? bueno lo que dice la información es que en la costa de Aquila lugares ¿quién tiene playa Aquila? ¿Michocán? por ahí pasamos pero creo que tienen que subir ajá bueno pues vamos a creer que tiene playa porque dice la costa de Aquila lugareños porque ahí fuimos a la al este a la playa La Llorona ¿no? ¿y es de Aquila? cerca no conozco mucho pero sí he andado ahí paseando bueno dice lugareños reportan haber encontrado más aves marinas muertas en las playas del faro de bucerías La Llorona y La Maruata así como en la playa de Mezcala en el municipio de Coguayana dice esto ha llevado el nivel de alerta sanitaria lanzada por la posible presencia en el litoral michoacano de la influenza o gripe aviar que es producida por el virus H5N1 así que conforme a los reportes de pescadores y gente costeña de los municipios de Aquila y Coguayana además de Colola de donde surgió el reporte inicial de aves marinas muertas también se han encontrado 16 gaviotas muertas en La Llorona 3 en el faro de bucerías 3 en Maruata y 5 en Mezcala así que pues varios animales aves marinas muertas en estas playas y pues no sé necesitarían analizarse pues para salir de dudas ¿no? qué es lo que está matando estas aves en estas playas y sí precisamente ahí estuvimos en la playa de La Llorona ¿no? Sí en la del faro y en la de la Mezcala en las tres ¿también? Sí Sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con Víctor Camacho con Víctor Camacho ¡Suscríbete al canal!